Estas enriba de una tapa, un dao de aceite y sal Hoy pibes no, metido en un culo tan pequeño que casi te podes poner en relación Esta consigna, podes verla, dice no, 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 perfecto, definitivo, diga no, 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 que nos podes parar Voy a pasar por arriba a la cara con camión de historia, apoderando Vas a estar a turnos picando perla, y que falo de certos Voy cerca de la frisura y no dices no, 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 sin piedades y condón dices no, 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 Miguel me podes parar Vas votar en falta una corda, un anaco de corda, vas bailar al final de una corda Vas votar en falta una corda, un anaco de corda, vas bailar al final de una corda, un paso final de una corda No, 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 no. ¡Gracias!